Hola, ¿cómo les va? Estoy caminando acá en el barrio donde nos sacamos de mudar y como ven hay una niebla tremenda y un silencio aterrador es increíble son solamente las 9 de la noche cada uno está en su casa para resguardarse del frío debe ser 2 grados bajo cero en este momento hay un silencio tremendo es perfecto para una película de terror miren lo que es esto me da miedo hablar fuerte porque hay tanto silencio yo creo que llego a hablar fuerte y salen afuera a ver qué pasa no pasa ni un auto no tengan pesadillas después de ver este video ahora estoy volviendo tengo un frío que me estoy cagando no sé si se llega a escuchar pero a lo lejos se escuchan los autos de la ruta esta noche es la primera vez que vamos a dormir en nuestra casa y que mal es la idea que tuve de hacer este video justo esta noche esto es pesadillas ya me voy acercando a la esquina de nuestra casa se escucha una persona tosiendo viene corriendo ahora, perdón pero hay que estar loco para salir a correr a esta hora con este frío hay que estar totalmente loco sigo dando vuelta acá vamos llegando a mi casa a nuestra casa no les muestro de adentro todavía porque es un quilombo pero en el próximo video lo hago saludos